Ataca ahora el conjunto de cerros, se viene el colombiano Berrios a todo el destino. Pone primero. ¡Gol! De cerros, Cuyo en Berrios, el colombiano para la alegría de mi amigo Lucas Grachot, que lo está escuchando, su cerro querido, empieza ganando. 1 a 0 aquí en el Capurro, a los 3 minutos nada más. Alguno todavía se estaba acomodando en el asiento, pero el colombiano Berrios no dio tiempo para nada. Cerro 1, Fénix 0 en el Capurro. Así es, Pepe, y lo decíamos recién, un partido de propuestas y sobre todo de pensar en la zona baja. Berrios le puso café a esta tarde de calor. Vamos que juega la C, le dice Berrios. Juega cerro, gana 1 a 0 y se pone de ventaja aquí en el Capurro. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club Ui. El conjunto de cerros, la mitad de la cancha, pero pierdan la pelota. El equipo de cerros, la tocamos finalmente. Afuera el futbolista Sebastián Nacimo, el gobernador que tiene el centro atlético Fénix. Esto va a ser lateral. Para el equipo de vicero ya lo hace Avero. Avero que conecta hacia donde se encuentra. Más heli, más heli con Avero. Este con Pérez que la hizo, giró, le pegó. ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Cerro de cerro, de cerro, de cerro, de cerro, 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 cerro. ¡Golazo de cerro! Una jugada colectiva de muy buena manera. Encontraron al futbolista numerado con el número 14, le digo a decir. Es Maxi Pérez finalmente el que la manda a guardar y la pelota al fondo de la red para decretar así este segundo tanto del equipo de la Villa del Cerro. Es finalmente, ¿qué le dije? Le dije Pérez, el querido, es Nahuel Petillo, es el número 8. ¿Qué Pérez ni Pérez? Me confundí porque realmente la visión que tenemos no es la mejor. Nahuel Petillo hace el gesto que hacía el Toni Pacheco. Se señala el número 8 y Petillo con un verdadero golazo desde afuera del área. Dice que Cerro le está ganando 2 a 0 Fénix. Y así es, y sigue, sigue Cerro, ¿no? Y dale Cerro, y dale Cerro. Sigue avanzando en la cancha y en el score. No llevamos ni media hora, dos tiros al arco, dos goles. Lo segundo, un verdadero golazo del elenco del Nacho Payas. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUi. Arriba, volvemos aquí, ya estamos en el segundo tiempo. Donde sigue ganando el equipo. Ese es lo que se viene, Fénix, arremate. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. De Fénix, una contra rápida. La pelota la agarró Maximiliano Juárez. E hizo la personal. Se mandó y decretó lo que es el descuento para el equipo. La violeta Maximiliano Juárez en 19. Dice que Fénix se pone a tiro en el partido. El Fénix no baja. El Fénix no baja y el que no bajó en esta fue Cerro. Muy mal parado el conjunto de Payas en una gran recuperación del mediocampo de Fénix que están chequeando a ver si fue faul o no en la mitad de la cancha. Posterior a eso, recuperación. La abren a la derecha. Bombazo espectacular de Maximiliano Juan Bels. Cruzado el remate abajo contra el palo. Nada que hacer para el juguero. Descuenta el AVE y se prende en este partido. Le va a pegar al ex hombre defensor. Si contenedores 10, mejora usted. Le va a pegar al ex hombre defensor. Sporting Martín Rabuñán enumerando con el 20. A este tiro libre. Acá está Rabuñán. Le va a pegar Rabuñán. Pone Rabuñán un cambio para que la pelota llegue. Está Álvarez. Álvarez va. Álvarez avanza. El número 4 se viene. Álvarez que sigue. No toca Álvarez. Ahora sí. Encuentra su pase al futbolista Macelli. Macelli más atrás. Con Álvarez. Pierde la pelota. Gana Fénix ahora. La va a despejar del fondo Juan Alves. Para remontar los sueños en octubre vamos con Yamandú y Carolina. Pon un Uruguay para la gente. 52 país. Tu lista. Orsi presidente. Elisa Arián diputada. El 27 vota frente amplio. Vota 52. Y que gobierne la honestidad. Qué pelota que recupera Rabuñán. Y juegan ahora hacia donde está Ramírez. Ramírez lo manda a correr al futbolista Cócaro. Cócaro la tiene. Cócaro con Berríos que se cambió de sector. Qué bien que se metió Ramírez. Se toca en medio. González está. Tapó el arquero. Rebota en cabeza. Se toca en medio. Se toca en medio. Gol. 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 Gol de cerro. 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 De cabeza. Finalmente. Creo que es el numerado con el 20. Martín Rabuñal. Sí, señor. Es Rabuñal el 20. De cabeza. Tras el rebote, Rabuñar la manda a guardar y la alegría. Hoy se va la ex Villa Cosmópolis a la Villa del Cerro, que es cerquita. Pesteja a la gente, mira cómo se pone esa gente. Uno que se saca en la remera y se golpea la panza tal cual un bombo. Está contenta la gente de Cerro, que gana 3 a 1, Miche. Así es, y decíamos que el cambio de Rabuñar le debía dar estabilidad y mucho más positivo que le diera el gol para liquidar el partido. Un Fénix que atacaba, atacaba, atacaba y no podía concretar. Sin embargo, cuando aceleró un poquito Cerro y nuevamente Berrios apareció, pase de la muerte al medio, Nico González de Puntín no pudo, Márquez al arco y terminó de cabeza Rabuñar prácticamente sentenciando el partido.